Hola a todos, soy Maxi Curcio y esto es Maxi Micro, la recomendación cultural de difusión parlando. Teatro de Sangre de Douglas Hickox fue estrenada en 1973, convirtiéndose en un espécimen sumamente singular de la industria británica. Nos cuenta la historia de un itinerante actor de escenarios, especializado en personajes de William Shakespeare, humillado por el círculo de críticos de Londres, negado a concederle un prestigioso galardón. Su venganza tramada hace realidad la pesadilla. Una serie de ingeniosos asesinatos perpetrados sobre aquellos que dictaminaron su veredicto imitan la dramaturgia teatral. Motivado por la ira, planea eliminar uno a uno a todos quienes despreciaron su talento. Meticulosamente, la clase de muerte elegida encuentra gusto en la variación. Tal modelo de represalia funcionó con acierto en el abominable Doctor Thieves de 1971 y en su secuela estrenada al año siguiente. La trilogía se conecta a través de un estandarte como Vincent Price, veterano de tablas y pantallas, fascinante villano de películas de bajo presupuesto y emblema hollywoodense de la década del 50. En el presente ejercicio, el británico Douglas Hickox expone su clásica comedia negra de horror recurriendo a una paleta de colores cuya oscuridad ensombrece los matices del gore más truculento. No es de extrañar que en la puesta en escena abunden objetos punzantes y calaveras por doquier. Esto fue Maxi Micro, la recomendación cultural de difusión parlante. Soy Maxi Curcio, te espero en la próxima emisión.